El choco para nosotros es un momento importante, creo que hoy en día había un déficit en cuanto al tema local y creo que hoy mi equipo implantó un juego de lo que a toda la gente le gusta, y me gusta a mí como técnico. Tenemos ganado a un gran equipo, un equipo muy difícil, que hacía transiciones muy rápidas, un equipo que generaba mucho monumento de ataque, pero creo que mi equipo estuvo a la altura. Si ustedes se dieron cuenta, mi equipo en sí, a pesar de varios momentos de estar empatando, aún así logramos el triunfo, y eso es lo más importante. Mi equipo, sí, siempre hago el trabajo de posición de valor, para generar que tengamos la posición y podamos salir en el juego construido, pero tienen que asimilar que el equipo rival también juega, también tiene posiciones, sin desmerecer el héroe de ganar la Magallanes, el que posiblemente el Chocomilla es el puntero del grupo, que todos pensaban que iba a optar al campeonato. Está difícil, porque se estaba acercando, pero claramente tengo que trabajar, tengo mucho trabajo por delante, estamos iniciando, ha sido positivo, lo han tomado de muy buena manera, y eso yo le doy mucho valor. Mi equipo, así como jugó hoy día, la gente, aunque yo hubiese perdido hoy día, la gente se va a ir contesta, y esa es la idea, es que el jugador se entregue, independiente de la posición que juegue, el jugador en sí, estando en la lista de esta institución, se tiene que entregar por delante, si tiene que salir sangrando, lo van a tener que hacer, si tiene que salir como sea, muerto, como vieron algunos jugadores, es por el despliegue físico, que tiene que ver mucho con la incidencia de nuestra gente, y ellos hoy en día demostraron que están preparados, y el apoyo de la gente fue fundamental. Si ustedes se dan cuenta, para mí, el apoyo de parte de ustedes, y un círculo donde tenemos que cerrarlo, para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Que este equipo suba la primera vez.